¡Suscríbete al canal! Hola, buenas noches a todos y a todas. Para la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina es un honor estar aquí compartiendo esta noche con ustedes para entregar el Premio Nuevas Miradas. Este es un premio que nace a la luz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para premiar las producciones de fomento que tanto han hablado las compañeras al recibir su premio. Esta edición es especial porque es el puntapié inicial para proyectar este premio hacia América Latina. Y pensamos en las televisiones universitarias latinoamericanas. Queremos agradecer muy especialmente a Malau Campos, a Nicolás Jonfell y a Luisa Faroni de Doc Montevideo por este apoyo desde el primer momento y el acompañamiento de tal en nuestros premios desde la primera hora. Y ha sido muy importante desde entonces la vinculación con esta asociación tan prestigiosa. También queremos agradecer también muy especialmente a las más de 40 universidades que han participado de esta convocatoria con más de 50 postulaciones que dan cuenta de una voz fundamental para seguir defendiendo la democratización de la comunicación y la comunicación como un derecho en América Latina. Lo que recibimos, vimos y ha demostrado esta convocatoria con esta cantidad impresionante y hasta inesperada de las televisiones universitarias es un gran compromiso con su territorio y con la vinculación y la difusión del conocimiento que produce cada universidad. Y los ganadores de hoy dan cuenta de esto y por eso nuestro reconocimiento. Así que muchas gracias por este espacio y buenas noches. Quédate aquí Alejandra para que nos ayudes por favor con los premios. Entonces el premio para mejor producción de no ficción en la televisión universitaria latinoamericana es para la UN Transforma Vidas de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por el reconocimiento a las productoras universitarias. Este es el trabajo de un equipo muy comprometido, muy talentoso que trabaja en una de las mejores instituciones que tiene el país. Y vamos con el premio a la mejor producción de ficción en la televisión universitaria latinoamericana. El ganador es Pequeña Intuición de la Universidad Continental de Perú. Buenas noches, para nosotros es un honor recibir este premio. Queremos agradecer a los organizadores de esta sexta edición de los premios Nuevas Miradas y en nombre de la Universidad Continental y de todos nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Ahora vamos a entregar cuatro menciones. Quiero invitar a Carlos Castro, director del premio Nuevas Miradas, para entregarlas. Mientras viene Carlos, las vamos a ir mencionando a estas menciones. La primera mención, no ficción. Hola, Carlos. Carlos, recibe las menciones. Primera mención, no ficción. 360 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de México. Buenas noches. Es un honor estar aquí con ustedes. Para la Universidad Autónoma de Aguascalientes es, la verdad, un reconocimiento muy ansiado. Esperemos seguir trabajando para hacer más producciones como esta. Muchas gracias. La segunda mención, ellos no están presentes, pero lo vamos a mencionar. Es para la producción de No Ficción Suave, un toque, de la Universidad de Costa Rica. Vamos con la primera mención de ficción, y es para Tiene que ser un éxito, de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas noches otra vez, y muchísimas gracias al premio Nuevas Miradas. Y es un orgullo y una alegría enorme que adentro de esta fiesta, que son los premios tal, también esté premios como Nuevas Miradas, donde las universidades nacionales de todo el continente podemos mostrar lo que hacemos y nos apasiona. Muchas gracias a todos y a todas de nuevo. Bueno, y la segunda mención de ficción, los vamos a nombrar, ellos no están, pero para que lo sepamos, fue para Apolonio y a su lado, de la Universidad del Estado de Sao Paulo, TV UNEPS de Brasil. Un aplauso para los amigos en Brasil.